Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Soli, Amor, Dreamer, María y un montón de personas que están entrando pero que no me muestran los nombres. Gaby Russo, Jaime, Rocío, Monserrat, Flor, Admu, Rentería 4100, bienvenido. Hola, Egle, no lo puedo creer, te llamas igual que mi hermana, Egle. Saludos desde Ecuador, saludos a Ecuador, saludos a México por acá. Hola, Blanca. Silvia, bienvenida. Ah, Silvia, Rentería es Silvia. Hola, Mari, bienvenida, Marisol, Nati, Tango, Tango. La Mona, bienvenida. Ah, desde Argentina. Lalo, Lalo Dona, desde Argentina, bienvenido, desde Venezuela. Mirá, una Egle venezolana por aquí. Es un nombre muy poco común en Argentina, no sé qué tan común es en Venezuela, pero aquí yo no conozco otra más que mi hermana, por eso me llamó la atención. Mérida, Yucatán, México, bienvenidos. Colombia, bienvenidos. María, bienvenida. ¿Están preparados para la meditación de hoy? Hola, lean. Calixto. Masaje Free Soul, bienvenida. Muy bien, me encantan las almas libres. Hola, Leivio Ortiz, de Madrid, bienvenidos también, de España. Chico Infinito, Gisela, bueno, todos los que van llegando. Hola, Hilda, bienvenida. Qué lindo verlos a todos por acá, y más con esta meditación. Hola, Carlos. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos por acá. Hoy vamos a hacer una meditación. Estoy re meditadora estos días, ¿vieron? Colombia, bienvenida a Colombia. Hola, peluquería, bye. Gracias, gracias por los corazones. Vilma, bienvenida. Ari, bienvenido. Tana, Isabel. Tana, ¿de dónde estás, Tana? Sí, preparado, Carlos, para meditar. Hoy tenemos una meditación para soltar energías, así que está buenísima. Hola, Claude, desde Chile. Bienvenida también. Juana, por ahí. Virna. De España, Vilma, bienvenida. Me encanta conectar con ustedes, porque es como que me resulta loco llegar hasta tan lejos. Milagros, bienvenida. Nati, Mari. Gracias. Bueno, tengo, como les decía, hoy una meditación que creo va a estar muy buena. Ustedes después me pueden comentar, pero creo que es muy importante. Hola, Flor, Carmen, Claudia, Nieves. Porque vamos a desbloquear, ¿sí? O sea, hoy no vamos a trabajar específicamente. Nosotros en cada meditación trabajamos generalmente un chakra, pero hoy vamos a trabajar más energías. O sea, ustedes van a poder moverse en su campo y a partir de eso ir, digamos, liberando lo que realmente necesitan desbloquear. Hola, Nieves. Escritora. Delia, bienvenida. Entonces, creo que va a ser una meditación bastante interesante, sobre todo porque a mí en particular, que yo hago mucho trabajo de sanación, autosanación conmigo, fue una energía que me sorprendió cuando la vi. Hola, Susi. Moda circular. Bienvenida. ¿Cómo estás? Susana. Entonces, me pareció que era de un tipo de energía que a veces no nos damos cuenta o no reconocemos en nosotros. Esta idea de, sí, hablamos mucho del soltar, pero lo que a veces no queda claro es que es lo que hay que soltar, ¿no? Entonces, muy soltar, soltar, y entonces hay gente que dice, bueno, no, pero hay cosas que hay que retener. Hola, Magnolia. Bienvenida. Pero no entendemos bien qué es esta idea de soltar, y en realidad me llegó la energía opuesta, porque empecé a profundizar sobre lo que retenemos, ¿no? Esta cosa medio de energía baja, en un punto, ahora vamos a ver por qué, que nos lleva a retener lo que en realidad debiéramos dar, ¿sí? Entonces, muchas veces nos quejamos de que no recibimos ciertas cosas, pero no nos damos cuenta, porque en realidad retenemos no siempre cosas materiales, sino muchas veces retenemos energías que son del campo de las emociones, y entonces eso nos impide dar y recibir en equilibrio, ¿sí? Hola, Juana, Manu, Carmen, Amaranta, Sigas Rosa, bienvenidos a todos los que van llegando, muy agradecida de que pasen por aquí. Y entonces, la verdad es que les cuento un poco, les comparto, porque cuando yo encuentro una energía que, digamos que para mí vibra muy fuerte en el campo, y siento que somos más de uno los que tenemos que aprender de esa energía, comparto y hacemos una meditación de liberación, o autosanación, dependiendo. Exacto, soltar lo que no te hace avanzar en el amor, y por ahí va la cuestión, ¿no? Porque, digamos, las energías que vibran en el campo como de forma muy pesada, muchas veces no nos permiten abrir el corazón para dar lo que en realidad cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos como internamente algo que dar al mundo, y muchas veces nos cerramos porque empezamos a escatimar, ¿no? A hacer como esta especie como de negociación interna, de si a mí no me dan, yo no voy a dar, ¿sí? Si yo no recibo lo que merezco, no voy a dar, y muchas veces esa energía nos bloquea, ¿sí? Y hay cosas que en realidad nosotros vinimos a dar, más allá de lo que recibimos, y en definitiva lo que vamos a descubrir hoy es que todo lo que damos lo recibimos, de vuelta. Solo que muchas veces creemos que no lo estamos recibiendo, pero no es real. Dar y no pedir el vuelto. Exacto. Ese vuelto es lo que retenemos. Eso que vos decís que es el vuelto, en realidad es la energía que nosotros retenemos y que impide que después podamos recibir de igual forma, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con la forma en la que nosotros juzgamos determinadas situaciones, desde la materia, ¿no? Porque sobre todo a nivel de la materia, digamos, todo es una forma de intercambio, ¿no? Es interesante. Y dar es dar. Sí, como decía Fito, ¿no? En el tema, dar es dar, pero también es recibir. Porque cuando vos das desde el corazón, esa energía vuelve automáticamente a tu corazón. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros damos a nivel material, estamos buscando el intercambio. Y no estoy juzgando y no está mal, ¿eh? Pero cuando nosotros damos algo que, digamos, que es la energía esencial de nuestro corazón, hay ahí un... No es catimar. Darte lleva energía. Darte lleva energía. Sí, te leí. Susana Moda Circular te leí. Así que este... Te vuelvo a mencionar. Pero... Te leí. Bienvenida por aquí. Un gustazo. Gustazo a todos los que van entrando. Rubén por ahí lo esté viendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, lo que hacemos es, muchas veces, la energía de retención tiene básicamente dos formas diferentes. Por un lado tenemos, nos quedamos con todo lo que nos, de alguna forma, nos hirió. ¿Sí? Por ejemplo, alguien te dice algo que vos sentís que te está atacando u ofendiendo y nos quedamos todo el día conectados con la energía de esa ofensa, de esa situación que consideramos que fue contra nosotros. ¿No? Y a veces no es solo algo cotidiano, sino que son cosas que por ahí nos pasaron en vínculos y nos quedamos como con la energía de ese estoy ofendido con X persona durante mucho, mucho tiempo. A todos nos pasa, somos humanos. ¿Sí? Y es una forma de seguir reteniendo la energía negativa y culpar al otro de lo que nos hizo. ¿Sí? Cuando nosotros no podemos soltar estas energías, las estamos reteniendo y nos hacen daño. Y también, de alguna forma, es una energía que no nos pertenece. no hiciste el aprendizaje de ello. Es que yo creo que como es tan inconsciente y es un formato mental cotidiano de nosotros como humanos, esta idea de, por ejemplo, de la ofensa, ¿sí? De, me hizo tal cosa, me dijo tal cosa y me dolió. Y no sería la cuestión porque a todos obviamente que en el intercambio nos van a a doler cosas, ¿sí? Pero no quedarnos con eso continuamente porque yo me quedo con esa energía de forma continua, no me permito liberarme y no lo libero al otro de esa ofensa, supuesta ofensa a veces que interpretó mi campo mental. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos energías que tienen distintos campos. Entonces, el campo mental es uno de nuestros campos y, digamos, el campo mental inferior está asociado a nuestro, a la forma de pensamientos que tiene el cerebro, que es dual. Pero, en realidad, nosotros tenemos un campo mental superior que no tiene este formato en la forma de pensamiento, piensa de forma amplia. Entonces, si yo estoy en mi campo mental cerebral, mi forma de pensar va a ser blanco contra negro. Y entonces, si alguien hace algo, me ofende, me enojo y me quedo en esta energía mucho tiempo, que es una energía más bajita. si yo empiezo a mirar desde un lugar más separado, puedo soltarme de esa energía donde me siento, por ejemplo, ofendido. ¿Sí? Y entonces, me permito liberar ese enojo que, en realidad, es como una forma de querer tomar la energía unos de otros de forma inconsciente. De ahí que se generen estos, lo que llamamos los cordones energéticos entre nosotros, lo que cortamos muchas veces, son cordones energéticos que se generan a través de la energía mental. ¿Sí? Obviamente que hay en todos los campos, pero son muy fuertes los cordones energéticos mentales. ¿Sí? Hay que ir aprendiendo cómo es que funciona esta energía en nuestro campo, básicamente. ¿Cuál es la otra forma en la que nosotros retenemos? Queriendo ser más que el otro. O sea, buscando, mientras que nuestra mente compara, ¿sí? Algo que justifique que nosotros somos mejores. Sí, uno está en un aprendizaje y debe cuidar su campo energético. Sí, yo te diría, no solo cuidarlo, sino también que limpiar el campo energético, porque, digamos, lo que nos sucede es que como, digamos, no nos enseñaron de chicos, primero, que nosotros éramos energía, segundo, que podemos limpiar nuestra energía y, digamos, y tener una conducta, así como cuando vos en tu casa todos los días vas y te bañás, tener una conducta de limpieza energética, de autoconocimiento y registro de lo que está pasando adentro nuestro, ¿sí? que sería como, digamos, lo que nos ayudaría a liberarnos. Bueno, Sofi, anda tranquila, lo que nos ayudaría a liberarnos, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a incorporar metodologías que nos permitan ir limpiando nuestro campo energético de forma paulatina y cotidiana, porque si yo voy limpiando mi campo, voy limpiando también mi cuerpo físico, ¿sí? Entonces, como soy energía y soy energía hasta mi nivel celular, todo lo que yo hago, ¿sí? Me permite, de limpieza energética, me permite llevarlo a los niveles del cuerpo físico, ¿sí? Y eso va a elevar mi nivel de energía también en la materia, mi nivel de abundancia en la materia, ¿sí? No como algo inmediato quiero plata, quiero resultados, sino como algo que me permite ir transformándome a mí mismo y que va a traer abundancia de distintos tipos, ¿sí? No solo de un tipo y sobre todo, digamos, luego de comprender que yo tengo que estar trabajando en mi campo para no retener energías que no me hacen bien y no quedarme con energías de otros, porque cuando yo me quiero poner, por ejemplo, la segunda opción, me quiero poner por encima del otro porque quiero ser mejor, sentirme especial y, digamos, más inteligente, más lindo, más poderoso, más equis, lo que vos elijas, de alguna forma estoy reteniéndome o quedándome con energía de otros para poder estar por arriba. Yo trato de que mi campo esté armonioso y eso no se negocia y es, digamos, lo que, digamos, debiéramos estar trabajando todos, cómo llegar a un punto de armonía y reconocer cuando no estoy en armonía como algo también que obviamente que es parte de la realidad del campo para poder volver a estados de mejores niveles de armonía. Primero, me cuesta más volver a la armonía y con el paso del ejercicio de limpieza energética lo que pasa es que cada vez son más raros los momentos de no armonía. ¿Sí? Bienvenidos a todos los que van llegando. ¿Sí? Entonces, es muy importante empezar a trabajarnos a nosotros mismos energéticamente y empezar a aprender a explorar tu campo energético para que vos te conozcas a vos mismo, no que otro te diga cómo estás, que vos te digas cómo estás. A mí me gusta en una armonía espiritual. Bueno, para lograr una armonía espiritual primero tengo que tener abierto el canal con mi espíritu, ¿sí? Bajar energía y, digamos, ir expandiendo esa energía en mi campo. ¿Sí? Entonces, hay personas y depende mucho del campo energético, por eso siempre para mí es importante que transmitir el conocimiento de cómo vos explorás tu campo energético, porque si vos no tenés esa actitud, vos no sabés si tu energía, por ejemplo, es más, tiende más a la espiritualidad o más a la materia y que tenés que trabajar dentro de tu campo. Hay personas que son súper espirituales y les cuesta un montón trabajar la materia. Y hay personas que son súper materiales y les cuesta mucho conectar. Entonces, y además en distintas formas, medidas y tamaños energéticos estoy hablando. Entonces, ¿dónde están tus debilidades energéticas? ¿Dónde están tus dones energéticos? ¿Cómo limpiar el campo energético? Bueno, yo lo que hago es un trabajo de exploración energética y enseño a sacar todas las energías que vos necesitas liberar. Y cuando lo hacemos, por ejemplo, en meditación, como lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Lo que hacemos justamente, esperen que tengo un pelito ahí que me está haciendo cosquilla, lo que hacemos es ir liberando energías. hoy vamos a hacer un desbloqueo, ¿sí? Y ustedes van a seleccionar porque van a identificar dentro de la meditación, en este caso con meditación, el tipo de energía que a vos te está bloqueando. Ahora, yo que tengo una mente muy ordenada, soy bastante mental, a mí cuando empecé a aprender cómo medir mi energía, ¿sí? Cómo explorar mi energía y saber qué había en mi energía, para mí fue, y como, digamos, las manos conectan con el corazón, por lo tanto, cuando vos explorás la energía con tus manos, es completamente distinto a lo que tu mente dice, tu mente del cerebro, ¿sí? Porque tus manos conectan con tu corazón que está conectada con una mente que está más arriba, entonces, cuando exploro, yo no estoy explorando desde mi mente, no estoy escuchando acá, estoy escuchando algo que está en otro nivel y conectando con mi corazón. Soy muy receptiva e incluso los silencios o lo que no se dice me dice más que las palabras y me hiere. Bueno, el tema acá, cuando, digamos, a vos las energías de otros te hieren, ¿sí? Es porque vos te estás quedando con esa energía y además estás haciendo una lectura de esa energía que va directamente a partir tu campo, ¿sí? cuando nosotros de alguna forma y esta es la energía de ofensa, ¿sí? De alguna forma percibimos que alguien nos está atacando y puede que sea así, ¿no? Si yo lo percibo así, la energía como del ataque viene directo a mi campo y parte de mi campo. en cambio si yo observo profundamente a ese otro ser y me doy cuenta que en realidad digamos, lo que está haciendo no me lo hace a mí, se lo hace a sí mismo, no tomo esa energía y dejo que parta mi campo, ¿sí? Bendigo esa energía para que esa energía no parta mi campo y entiendo que todos tenemos elecciones que vamos haciendo en la vida y que digamos, no me quedo con la ofensa del otro, con el daño del otro, sino que lo libero. Por ejemplo, yo para aprender esto tomaba la energía y la liberaba. yo cuando hago una visita en muchas partes de la energía es muy pesa, porque digamos, en el campo vas a encontrar todo tipo de energía, yo lo he experimentado, el tema es de qué manera uno empieza a ir desconectando de las energías que son muy pesadas para o las mueve estratégicamente, que eso, todo eso se puede aprender porque digamos, no hay energías malas en el campo, solo hay energías. El tema es cómo yo voy a mover mi energía y cómo voy a mover las energías que me rodean. Entonces, cuanto más ejercicio tengo del manejo de mi energía y del campo, que está a mi alrededor, más fácil es para nosotros dirigir la energía a donde tiene que ir. Toda energía es útil, ¿se entiende? Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra visión respecto de todo eso que a uno le tiene miedo, empezamos a evolucionar. Todo es decisión de vida si quieres que te dañen tu campo energético. todo es una elección que nosotros tomamos y es un camino que vamos a hacer. A veces, cuando uno no sabe todavía y lleva un tiempo aprender también a gestionar las energías que por ahí son muy dañinas o muy ofensivas, porque no te voy a negar que si alguien a vos te quiere dirigir un enojo o un insulto, o sea, lo tenés enfrente con esa energía viniendo hacia vos. Entonces, es un ataque directo, ¿sí? No voy a negar eso. Ahora, ¿de qué manera yo puedo trascender un ataque directo? es la clave y es, desde mi perspectiva, un ejercicio energético que uno empieza a hacer para no tomar como personal incluso lo que parece que es personal. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a aprender a conectarme con esa otra energía en lugar de rechazarla, empiezo a equilibrarme con esa energía. ¿Sí? Empiezo a, digamos, encontrar el recurso para no quedarme conectado con lo negativo. ¿Sí? Por eso siempre es un... Y tengo que aprenderlo, porque muchas veces hay que trascender el... Digamos, el programa mental que dice que el otro te está ofendiendo y que te lo está haciendo a propósito. ¿No? Entonces, entramos como mucho en esta energía cuando todavía estamos reteniendo. Cuando yo dejo de retener, empiezo a liberar y a soltar y a decir, bueno, esto pasó, gracias, sigo adelante, voy a encontrar una forma de trascenderlo. hay que pasarlo, exacto, hay que pasarlo, Carlos, es muy bueno tu comentario. Y de hecho, ayer he escuchado a una señora que a mí me gusta mucho en otra red social y ella decía, en realidad lo que nosotros tenemos que recordar es que nosotros acá venimos como a vivir un personaje, ¿no? Y entonces, digamos, todo lo que nos sucede es como si fuéramos, decía ella, me hacía un poco reír, somos como actores de Hollywood, si quieren. Entonces, todo lo que nos sucede es parte de una película. Entonces, hoy me toca vivir un día de estos re complicados, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? En lugar de enojarme con la vida, digo, hoy me toca vivir el papel de este día donde todo me salió mal. ¿no? Y entonces empiezo a jugar con esa energía en lugar de estar en el drama. Salgo del drama, digo, uy, hoy fue un día y empiezo a bromear con la situación. Y luego, al otro día me toca algo fantástico, todo me salió bien, todo fue genial, entonces, como el día del personaje donde todo fue un éxito exacto, bailar con la vida. desde este lugar. Entonces, claro, ¿qué sucede? Empiezo a desbaratar todo lo que, digamos, a mi alrededor es un drama como drama. Empiezo a tener un poco más de contacto con la energía del chakra sexual, de la diversión, porque todo me parece parte de estas vivencias de mi personaje. Entonces, bueno, yo no me enriquecería solamente si todo me sale bien, ¿sí? Sino que muchas veces las dificultades nos llegan para nosotros enfrentarnos a de qué manera las resolvemos. ¿sí? Y entonces empezamos como a ponernos más hábiles con algunas cosas. Todos queremos que la vida sea solo paz, pero en realidad la vida es un movimiento energético que nos va trayendo distintos tipos de experiencias. Y entonces cuando yo puedo descubrir cuáles son esas experiencias que puedo trascender, me hago cada vez mi personaje es como que va adquiriendo cada vez más habilidades. ¿Vieron que en los jueguitos electrónicos esto es como te dan herramientas? ¿Viste que te ganas cosas cuando peleas con el monstruo? Bueno, una cosa así. Empiezo a jugar con esa energía oscuridad y luz. Exacto. Porque, digamos, parte de lo que venimos a aprender es justamente hacer este recorrido entre lo que nosotros creemos que es oscuro porque lo estamos viendo así y lo que creemos que es luz. ¿Sí? En realidad recuerden que siempre son tres energías. Entonces yo tengo luz, oscuridad y tengo una tercera energía que me lleva hacia arriba. Exacto. Chico infinito es como ir subiendo de nivel, es como ir justamente haciendo estos y vencí esto y conseguí tal cosa y me moví a tal lado e hice tal cambio. Entonces voy cortando con la energía de el drama, de la ofensa, de quedarme mucho tiempo enganchado en esas angustias que a veces nos llevan a un dolor muy profundo. ¿Sí? Cuando yo puedo empezar a hacer este ejercicio de ir a la energía más alta me doy cuenta que gracias a eso que me pasó pude hacer esto otro que no hubiera hecho nunca si esto no me hubiera pasado. Entonces estoy acá, subo de nivel como vos decís. ¿Sí? Y después la energía también se parte para que yo pueda mirar en este nivel dos energías y subir más arriba y vuelvo a subir de nivel. Entonces todo lo que en mi vida me cuesta a la vez es lo que tengo que trascender. Entonces si lo veo así dejo de estar tan a la defensiva. ¿Sí? Y no me quedo con lo que no me sirve. Muchos seres se deprimen. Sí, sí, yo lo he experimentado lo he experimentado Isla, no lo digo desde un lugar donde te estoy diciendo algo que nada, que yo trascendí en tres minutos. ¿Sí? Con todo respeto eso lo digo con todo respeto porque sé que las personas la pasan mal, que esto que yo digo desde la teoría está muy lindo pero hay que llevarlo a la práctica y yo lo enseño porque uno de los recursos yo nunca ni deprimida ni angustiada ni triste elegí tomar ningún medicamento por ejemplo pero sí elegí sentarme a limpiar mi energía. Los hechos te llevan a reaccionar y buscar alternativas nuevas para mejorar. Exacto, Hamilton. Es así, o sea en realidad es de qué manera nosotros accionamos a favor nuestro. Entonces cuando uno por ejemplo está pasando por una depresión ¿qué recursos vas a elegir para trascenderla? Pues yo no te voy a decir ay sí divertite cuando estás en pleno dolor porque no me lo vas a entender. Pero ¿qué podés hacer que te saque de ese lugar y que te haga bien? O sea podés salir a correr podés meditar ¿qué elegís hacer? Que haga bien. Vos lo tuviste que aprender Carlos ¿sí? Porque en realidad todos venimos a aprender esto de una forma o de otra ¿sí? No hay vidas mucho más hay algunas que son por ahí un poco más llevaderas que otras pero todos venimos a aprender a trascender algún nivel de oscuridad ¿sí? y a traspasarlo entonces eso no es algo que yo te lo digo y vos lo haces pero si ya empezás a ser consciente y lo incorporás entonces va a ser más fácil que encuentres recursos que los busques es todo un proceso de autoconocimiento y amor propio sí exacto o sea y es un ejercicio que venimos a hacer de autoconocimiento y amor propio porque las personas creen que vienen a veces a la tierra no sé a hacer dinero y el dinero es genial yo no digo que no pero en realidad es una energía más dentro del campo igual que todas las energías para que vos te conozcas y desarrolles tu corazón porque estamos en la tierra justamente abriendo el corazón en esta etapa digamos del cambio energético mirar para adentro y las respuestas estarán sí sí cuanto más vos desarrollás tu intuición y más desbloqueado está tu campo más fácil vas encontrando las respuestas adentro tuyo y dejas de de esperar que otro te lo te lo diga afuera sí esa idea del maestro como como recurso también está rompiéndose más allá o sea más allá de que hay personas como yo y otras que compartimos lo que lo que vamos aprendiendo no es desde que uno es el maestro y el otro es el alumno todos somos maestros en algún punto todos estamos vibrando sí para aprender a subir la vibración entonces nada yo me toca a mí hablar acá pero otras veces me toca sentarme a escuchar y es parte del fluir de nuestra energía porque todos somos lo mismo sí entonces cuando empezamos a entender eso entonces ya no funciona la segunda cuestión de no de de la energía de retención que es esto de me creo que estoy por arriba de tal quiero ser no sé el presidente de la empresa quiero ser no sé la elegida de X quiero ser ¿no? entonces estas cosas de la competencia que están como muy enraizadas en el humano se empiezan a soltar y si te encontrás con alguien que causó mucho daño ese fue mi caso hoy creo revivió el estrés postraumático que aún no logré sanar porque digamos hay que hacer un ejercicio de perdón y de soltar específicamente y lo puedes trabajar ahora con la meditación y más de una vez ¿sí? soltar la ofensa porque digamos si alguien te causa daño en general es porque tiene esa energía dentro de sí mismo y busca sacársela de encima ¿sí? entonces ¿qué hace? la forma es estirárselo a otro inconscientemente porque no aprendimos y no nos enseñan de chicos a elevar nuestra energía y a buscar energía de otro lado ¿sí? entonces ¿qué hacemos? queremos sacarle energía a otros y enchufarle la que no nos gusta ¿sí? eso es como viene funcionando la energía desde el plexo solar ¿sí? porque no hay apertura del corazón porque si no yo lo que diría es si yo me quiero sacar un daño que a mí me hicieron y se lo enchufo a otro ¿sí? ese digamos no me lo estoy sacando se lo estoy cargando a alguien más eso le va a hacer daño como me hicieron a mí es injusto ¿sí? entonces digamos en mi caso yo tuve que sentarme a limpiar mi energía para no hacer eso tuve que digamos cada vez que eso se activaba porque yo había recibido una decepción como te paso a vos yo lo que hacía es me siento a limpiar mi campo energético para que esto se libere en el nivel en el que está y entonces no se lo cargaba a otra persona no iba con mi daño a romperle la armonía a alguien más ¿sí? perdonar para sanar sí perdonarnos sobre todo porque uno empieza no solo porque se enoja con el otro sino que uno se enoja con lo mismo ¿no? te enojas con vos pues decís ¿cómo pude ser tan tonto o tan tonta que permití esto? y en realidad no ese es el camino el camino es abrazarte nutrirte darte cuenta que algo no lo habías aprendido bien que te estás mirando de un lugar injusto con vos mismo que de repente uno a veces acepta menos de lo que debiera aceptar y nos pasa creo que a la gran mayoría de una forma u otra ¿sí? y nada eso tiene que ver con una evolución entonces no es que te pasa a vos y a los demás no todos estamos un poquito como en la misma sintonía en la misma música entonces ¿de qué manera yo empiezo a cambiar y a a elevar el nivel de la vibra de esta canción? ¿sí? bueno empiezo en lugar de trasladar esa parte densa o quedármela empiezo a conectarme con energías más altas y a ir soltando ese nudo en el plexo solar que me ataca cada vez que me acuerdo que me pasó tal cosa ¿sí? y no es el otro el otro es simplemente la representación energética de algo que que me penetró y que en realidad en el fondo es porque al otro lo querés ¿sí? o sea si vos permitiste que alguien entrara en tu vida e incluso te fallara hubo una historia de amor en el trasfondo y eso es lo más difícil de comprender ¿sí? no quiero llegar tan igual vamos a justamente ir a conectar con esa luz energética ¿sí? uno es el rey de su reino cuida tu armonía musical exacto si nosotros somos reyes de nuestra vida entonces también a veces nos ubicamos en lugares que están como fuera de nuestro propio reino decía algo muy lindo que estudiaba cuando estudiaba esta energía de ¿por qué nos soltamos? hay algo decía no me acuerdo los autores pero decían hay algo que nosotros como seres humanos aprendemos de muy chicos que es como lo que nos distingue lo que nos hace especiales y eso que a nosotros nos distingue es como si lo quisiéramos proteger y nunca digamos como mal invertir sería en el afuera es como eso que es sagrado para nosotros entonces muchas veces esa energía que para nosotros es tan sagrada termina siendo conectada en vez de a una verdad del ser a una ilusión del ser y entonces ahí es donde nos quedamos como enganchados nadie está exento de seres que hacen daño no y nadie está exento de hacer daño incluso inconscientemente o sea porque podemos acá hablar de las personas que nos dañaron pero uno no digamos por ahí incluso sin intención también ha hecho a otros sufrir ¿no? entonces no estamos juzgando sino que estamos aprendiendo de nuestra energía para tenerla como en un nivel de vibración mejor y entonces bueno si no hay intención realmente de dañar aunque el otro se sienta ofendido es menor el daño energético que esa es otra cosa que digamos los humanos al abrir su corazón aprenden no podés ir con la intención de dañar si abriste tu corazón si es como es imposible que digamos alguien que digamos que está dispuesto a a recibir vaya con la intención de dañar exacto nunca debiéramos dejar de ser niños es que estuve con una pareja con un psicópata integrado lo supe después de separarme y que hubiera contacto cero esas relaciones se la llama violación de la sí a ver sí cuando uno se encuentra con una persona que está tan desconectada de sí misma que diríamos no no conecta con su alma hay una intención hay una intención consciente de esa persona de tomar tu energía pero también es como nosotros los vemos a veces cuando dicen estas personas no se sanan yo no no puedo asegurarlo porque yo no me dedico a a trabajar con estas energías pero y es bastante profundo el tema también como para hablarlo en un vivo pero yo creo que si nosotros movemos la energía a una vibración más alta esas personas en algún momento o se mueven del plano energético y salen del plano energético o se se transforman o sea si todos somos uno si la mayoría tiene un tipo de vibración estas personas no hubieran sido heridas ¿no? o sea piensen que son almas que están desconectadas de su alma entonces podrían volver en otro nivel de conexión los vampiros modernos sí son la digamos las energías que quieren estar por encima de los demás que se creen que son tan especiales ¿no? y quieren estar tan por encima de los demás necesitan el poder sobre otros entonces bueno eso es un tipo de energía de digamos donde hubo una desconexión energética así lo así los interpreto yo es muy difícil para las personas que nos encontramos con estos psicópatas este darnos cuenta primero porque por ejemplo una cosa que yo siempre decía es yo había hecho terapia tradicional muchos años y aprecio mucho a mi terapeuta pero la verdad que en un momento cuando empecé a obtener información desde otros campos y hoy porque además se habla mucho de estos temas jamás me explicó ni cuál era mi tendencia energética o mi tendencia psicológica y cuál era la de las personas que yo traía si yo hubiera sabido eso me hubiera manejado mejor probablemente pero no era el recurso terapéutico calculo yo o sea no era el recurso terapéutico entonces no cuestiono pero por ahí me llevo un poco más de tiempo si hoy tenemos mucha mucha información de muchos profesionales que salen en las redes en youtube y demás para informarnos sobre digamos estos comportamientos gracias lauri fuerte tema este gracias es que en realidad todos vivimos de alguna forma sobre todo si uno tiene mucha energía digamos de empatía de comprensión te vas a encontrar en algún momento además hay terapeutas que he escuchado muchos que dicen que hay una gran cantidad de personas que caen incluso las que no digamos no debieron nunca haber caído en un campo de la psicología terminan cayendo en estos patrones porque entran en organizaciones donde se los presiona para llegar a estos niveles de desconexión de su campo del corazón gracias lauri quédense si se entiende cómo funciona o sea las personas por ahí venían siendo este tenían su ego no andaban tan mal pero digamos hay un punto donde ciertas presiones del entorno por ejemplo muy típico de las organizaciones las empresas terminan algunas personas por supuesto no todas pero terminan si tienen ciertos líderes con estas lógicas en la misma lógica porque si no pierden el trabajo sí y digamos en la materia eso tiene ciertas consecuencias entonces hay otras personas que no ya digamos lo van formando a medida que van viviendo por ejemplo vínculos relacionales es otra cuestión entonces son energías de las que nosotros también vinimos a aprender para transmutar ustedes creen que no hay nada que ustedes tengan que todos lo tienen los demás porque de alguna forma como todos estamos dentro del mismo sistema algo de esa energía estamos promoviendo consciente o inconscientemente te llevan a ello sí sí pero es como la sistemática porque yo no me quiero poner a hablar de temas por ahí como más profundos porque si no se va a alargar mucho hoy pero las lógicas que nosotros tenemos a nivel de mercado comercial y de algunos sistemas o paradigmas tienen una base que está equivocada si la energía base está déjenme que encuentre la palabra exacta pervertida es la palabra exacta entonces las energías que salen de ese sistema salen con una energía desordenada esa es la la cuestión como nosotros ordenamos la energía yo no puedo ir a ordenar la energía de los de afuera qué energía puedo ordenar con qué energía es con la que más puedo trabajar a ver si alguno me lo dice hay una energía con la que nosotros siempre tenemos acceso que digamos no necesitas autorización no necesitas que te llamen cuál es la energía con la que todos podemos trabajar con la de uno mismo sí lauri exacto exacto con la de uno mismo por eso es que cuando entendí eso dije la clave es autosanación porque si las personas se sanan a sí mismas es muy difícil que atraigan o que no sepan gestionar a energías que están distorsionadas un psicópata no necesariamente va a generar el mal entendiéndolo como una patología esa energía se puede transformar para algo superior a diferencia de lo que sería un sociópata bueno yo digamos acá no quiero entrar en no sé qué pasó se cortó un toque no no quiero entrar en conceptos tan técnicos porque son cuestiones como más de la mente de la especialidad psicológica a mí me interesa más la distorsión energética ¿sí? porque digamos en todo caso lo que me interesa y para ser más simple siempre a nivel de energía es la intención energética que está detrás ¿sí? entonces si yo puedo ver eso no necesito clasificar tanto sino no permitir que energías que no tienen que estar en mi campo estén exacto tú misma acá me dice Carlos ustedes están contestando muy bien sí o sea esa es la clave y por eso digamos eso es lo que yo sistemáticamente quiero transmitir es lo que sistemáticamente trato de estimular que vos elijas hacer tu trabajo de sanación yo no tomar tu poder de ninguna manera o sea eso se a cualquier persona que yo atiendo le explico cualquier sanador que toma tu poder no es un buen sanador que cualquier sanador que te dice lo que vos tenés que hacer en lugar de permitirte tomar tu camino y elegir por vos mismo para mí no es un buen sanador vos te tenés que sanar vos mismo yo te puedo acompañar en un proceso de movimiento de tu energía hasta que vos aprendas pero no yo no me meto energéticamente a tomar decisiones por las personas a las que atiendo sí no les digo qué les va a pasar porque no va por ese lado sí exacto todas las respuestas están en tu interior y acá me dice chico infinito totalmente de acuerdo yo es como yo trabajo y yo empecé a comprender que si uno se mete ahí donde quiere que el otro haga es una manipulación ¿sí? o sea ¿qué me interesa a mí? la decisión que toma otro tiene que ser libre albedrío y de la mejor y más alta intención cuanto más limpio está tu campo mejor energía vas a tener para tomar decisiones entonces ¿qué me ocupo? limpio tu campo te llevo al equilibrio y tú eliges yo te puedo contar qué veo pero no introduzco información digamos inútil ¿sí? no te programo no permitan que los programen excepto que a vos te sirva que vos lo elijas así ¿sí? entonces son cuestiones importantes a aprender cuando uno está en este mundo porque es energía espiritual la que digamos estamos trabajando entonces energía que tiene que tener muy alta vibración exacto enseñar digamos ayudar a mover porque yo por ejemplo cuando hago las autosanaciones yo muevo la energía pero vos elegís que vas a liberar yo no te digo te digo acá estoy tocando tal cosa o acá hay tal cosa y si estoy atendiendo a alguien le digo ¿y esto qué es? porque yo siento tal energía que tiene que ver con tal ¿qué es? ¿qué estás libre queriendo? o sea dejo que el otro sea el que toma sus propias selecciones entonces hay formas en las que nosotros trabajamos la energía de una forma equilibrada o de una forma no equilibrada ¿sí? eso está bueno entenderlo ¿sí? si van a elegir no porque digamos me tengan que elegir a mí pero si vos vas a elegir un sanador sabés de qué lugar está tu sanador trabajando con vos tu energía ¿sí? porque tiene que ser desde el amor el reino de los cielos está en tu interior y somos parte del todo sí exacto bueno vamos a meditar tienen ganas de meditar los que se quedaron se animan a hacer esta meditación que digamos que está la voy a traer porque la tenía por allá muy muy potente sí bueno vamos a ir conectando vamos a ir respirando tengan en cuenta que vamos a hacer un trabajo de desbloqueo y vamos a llevar nuestra energía del retener al dejar ir al soltar muy bien la origenial vamos a meditar este me dice para eso estoy aquí vamos a invocar al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestros maestros y guías a nuestras almas bueno cualquier ser luminoso bondadoso con el que ustedes elijan conectar siempre tenemos como ciertas energías con las que podemos conectar y vamos a invocar especialmente al arcángel miguel y a y a cristo hoy también vamos a porque vamos a conectar con esta energía cristalina con la energía de luz también me resultó bastante loco porque el otro día tuve como este impulso de meditar con la luna llena energía femenina un día antes del día que se conmemora el día de la mujer que para mí es más energía femenina sobre todo pero bueno en la materia es la mujer y la energía con la que vamos a trabajar hoy es una energía masculina si a Isis me dice bueno invocamos a Isis también y digamos vamos a hacer este equilibrio porque vamos a ir de la luna al sol si vamos a brillar así que nada compartir un poco porque como como la energía se despliega sola y uno simplemente te vas entregando entonces vamos a poner las manos en nuestro corazón y de nuestro corazón hoy vamos a ir al centro del corazón de la tierra vamos a sentir vamos a sentir la energía de nuestro corazón y como baja por nuestro plexo solar pasa por nuestro ombligo chacra sexual acá se ve nuestras raíces limpia nuestras piernas limpia nuestras piernas y sentimos como esa energía sigue bajando y abre un canal de conexión que nos permite conectar con el centro del corazón de la tierra hoy nosotros vamos a estar trabajando en los chakras más bajos para desbloquearlos sentimos como la tierra nos sube energía nos da energía de amor que es nuestra madre y ella quiere siempre nutrirnos y asegurarnos que acá estamos bien que estamos protegidos y seguros y esa energía yo la estoy sintiendo subir puede que estén sintiendo como la conexión sube por la columna pero vamos a ir chacra por chacra vamos a ir a nuestro chacra raíz lo vamos a sentir y vamos a liberar todas las energías negativas que estén en este momento disponibles para ser liberadas en nuestras raíces respirá y ahora vamos a nuestro chacra sexual y aquí vamos a también liberar todas las energías negativas pesadas que estén de alguna manera impidiendo que la energía se mueva y que estén listas para ser liberadas en nuestro chacra sexual y respiramos y ahora vamos aquí a nuestro plexo y vamos a sentir todas las energías negativas pesadas que están en nuestro plexo solar por delante y por detrás porque estoy sintiendo como como si fuera que alguien me está empujando por detrás así que vamos a liberar todas estas energías de nuestro plexo solar y vamos a nuestro corazón y en nuestro corazón hacemos lo mismo dejamos que toda energía que esté bloqueando muy pesada en nuestro corazón se vaya soltando por delante y por detrás la energía está como subiendo entonces todo eso que se va soltando se va liberando hacia arriba vamos a a nuestra garganta y aquí también soltamos todas las palabras todos los silencios que nos están pesando en nuestra garganta lo no dicho cualquier energía de sentirme ofendido y lo liberamos y yo acá sentí que ya hubo un cambio fuerte en la energía vamos a nuestro chakra asna centro mental y vamos a desbloquear este chakra y vamos a liberar todas las energías de pensamientos programaciones que puedan estar impidiendo que nuestra mente conecte a un nivel más alto respirar estoy sintiendo como se mueve la energía acá acá libera toda la energía que pueda estar saliendo y vamos a seguir subiendo vamos a nuestra corona vamos a sentir la energía que hay en nuestra corona toda la energía pesada que estoy sintiendo le vamos a dar permiso de ser liberada para que este centro esté desbloqueado y se mueva naturalmente respirar y vamos a sentir como nuestra energía se sigue elevando y elevando y sube por un tubo de luz que sale de nuestra corona y conecta con la energía del sol sigue subiendo y conecta con la fuente divina estamos yendo al centro del corazón del universo donde todo fue creado hay una gran luz y estamos conectando con esa energía divina de luz que está mucho más allá de lo que nosotros acá en la tierra podemos comprender pero que existe y es de donde venimos sentí la paz que se creó en tu campo hay mucha mucha paz en este momento y esto nos va a permitir hacer el trabajo que necesitamos hacer estamos conectados con la energía de la tierra nuestra madre estamos conectados con la energía de la fuente de la luz nuestro padre energético y nosotros somos hijos de ambas energías respirá y ahora vamos a volver a si sacaste las manos de tu corazón como en mi caso volve a conectar con tu corazón si vamos a activar este centro yo automáticamente que puse mis manos fue como un movimiento que se hizo y a la vez vamos a permitir que los centros más bajos digamos se empiecen a sentir hoy no vamos a trabajar con un solo centro sino que lo que vamos a hacer es permitirnos sentir nuestros centros más bajos ya sea corazón flexo solar chakra sexual raíces si y si dentro de lo que es el trabajo vos sentís que se mueven los chakras más altos por supuesto trabaja con el centro que a vos te lleve la energía si vamos a estar desbloqueando en centros bajos también vamos a hacer consciente fuertemente nuestra conexión con la madre tierra nosotros estamos unidos por ese canal de luz y hay un punto donde nos conectamos a la tierra si por si digamos hay alguna energía que liberar en esa conexión respirá estoy acostumbrada a mirar de este lado y lo que vamos a hacer yo voy a empezar a hacer preguntas y tus chakras van a responder si donde vos sientas que se mueve tu energía por ahí es lo que tu mente superior te muestre es lo que hay que desbloquear cómo se mueve tu energía a ver sentí dónde se mueve más por ejemplo para que tengas una guía yo estoy sintiendo muy fuerte a la altura de mi corazón del lado derecho un punto que está girando tal vez vos estás sintiendo en otra zona de tu cuerpo que hay algo que está ahí medio molestando sentís que algún lugar de tu cuerpo sobre todo en estos chakras bajos está bloqueado si el lado derecho por ejemplo de tu cuerpo es energía masculina si el lado izquierdo de tu cuerpo es energía femenina sentí hay alguno de tus chakras que lo sentís más potente que otro en este momento que tiene una energía más fuerte identificalo porque ahí es donde está el bloqueo con el que vas a trabajar si es tu energía la que te está llevando respirá generalmente cuando para el que le cueste identificar es un chakra que molesta puede sentir pinchacitos calor presión eso que está ahí guardado y que pesa y que lo vamos a tomar con las manos si querés ahora podés sacar el corazón me dice Lola Lalo raíz bueno entonces eso que estás sintiendo tomalo con tus manos si yo no se van a ver mis manos porque están bastante expandidas acá pero yo estoy tomando con mis manos para acompañar el movimiento energético de todos si incluso mi propio trabajo energético y lo que estamos haciendo es ir tomando esa energía que pesa que está haciendo un bloqueo y fíjense como de a poquito la energía de la fuente nos va ayudando a liberarla ya puedo unir mis manos que antes no podía respirar ese movimiento en el flexo fuerte tuve esto que estamos agarrando con nuestras manos y que nosotros nos pesa tanto es una ilusión si es algo que estamos reteniendo ya sea porque alguien nos ofendió o porque queremos sentirnos especiales más especiales que los demás y olvidamos la verdad entonces estamos soltando esta energía porque justamente lo que queremos es liberar la ilusión para recordar nuestra verdad no la de otros no la que nos contaron la nuestra la de nuestro corazón la de la historia de nuestra alma esa verdad vamos a dejar que la energía siga saliendo si se libera también en los chakras más altos dale permiso para que esta energía fluya fíjate como a medida que esta energía se va yendo se va disipando vos empezás a ver detrás de esta energía una puerta hay una puerta no la podíamos ver pero hay una puerta y cuando terminamos de liberar esta energía podemos acercarnos a esa puerta respirar liberar la energía si querés acompañarlo con tus manos como estoy haciendo yo vamos a ver si queda alguna conexión no pero queda más energía vamos a sacarla y mientras que esta energía se sigue disipando vos podés ir acercándote esa puerta ese portal abrimos un portal si y más como te lo imaginas con una puerta con dos puertas así que se abren tipo una ventana miralo y en cuanto sientas que te animas podés abrir la puerta y a medida de que esas puertas se abran vas a ver que empieza a entrar luz y más luz y ahí donde estaba bloqueado oscuro todo detenido se va transformando en un sol en un sol hay solo luz y y ahora podés cruzar y ahí donde estás entrando todo brilla ya no hay ilusión y lo que hay es tu verdad conecta con esa energía escuchala cuando nosotros estamos conectados con nuestra verdad ya no necesitamos protegernos porque estamos protegidos y ahora repetí conmigo vamos a hacer tres veces como siempre reconozco mi verdad reconozco que lo que doy es igual a lo que recibo ahora entonces ahora con bocina y todo reconozco mi verdad y que lo que estoy dando es igual a lo que recibo ahora reconozco mi verdad y reconozco que lo que estoy dando es igual a lo que recibo se siente un cambio en el plexo solar deja que las energías se muevan se liberen salga todo lo que está dispuesto para salir con esta energía de luz que está entrando y bueno y podemos ir volviendo y respirando vamos a agradecer esta verdad y este bloqueo energético en nuestro campo que estábamos necesitando voy a agradecer ahora gracias al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestros maestros y guías a nuestras almas a la energía de la madre tierra la energía del sol a la energía de la fuente divina y vamos a agradecer especialmente al arcángel Miguel a la energía de Cristo la energía cristalina que se sintió rápidamente hoy en la meditación y vamos a agradecer a Isis la diosa Isis también que le invocamos y bueno a todas las energías que ustedes hayan invocado luminosas bondadosas que los acompañan a sus ángeles guardianes que todos los tienen los sepan o no y bueno yo por hoy nos hizo una super transformación gracias ¿alguno quiere contar algo? yo la verdad que la sentí muy linda siempre la siento muy linda estas meditaciones sentí mucho movimiento en el chakra posterior del corazón como les decía al lado derecho sentí movimientos en el plexo solar sentí movimientos en la garganta sentí movimientos en la corona cada uno debe haber hecho su propio proceso Ruth muchas gracias Carlos muchas gracias a todos los que acompañan y que cada vez somos un poquito más un poquito más un poquito más y yo estoy recontenta y a todos los que pasan por acá porque bueno cada vez somos más las personas que estamos el dolor del pecho se fue ay que linda gracias Lalo que lindo perdón Lalo este cada vez somos más y para mí eso también es muy lindo gracias la corona me dice ah mira este muchas gracias de corazón hermoso también sentí el movimiento de la energía que lindo Sele como estás no hubo mesa no tengo las cartas acá por eso no hay mesa no las tengo acá ya volverá volverá falta poquito ya volverá este transformadora gracias Tana Isabel que linda suave que ve si viste que cambia como cambia la energía sin meditar Laura ay Laura espero acordarme soy un desastre con los nombres ustedes perdónenme si yo no me acuerdo sus nombres porque este nada es un fallo en mi campo tengo que ver si lo puedo arreglar un día pero me cuesta un montón acordarme los nombres pero los voy reconociendo acá como voy viendo los voy reconociendo ustedes los tengo como muy presentes personas que están y participan en los vivos siempre los los voy reconociendo así que muchas gracias por acompañarme si se fue toda la angustia que lindo gracias que bueno bueno estoy muy feliz de que realmente puedan experimentar los cambios la verdad de todo corazón no sé por supuesto cuál es la energía que viene este exactamente todavía pero bueno muchas bendiciones a tu a tu hijo si muchas muchas bendiciones para tu hijo y para vos si ya acá estoy enviándote mucha energía de bendición yo sé yo sé que es muy duro así que muchas muchas bendiciones te abrazo con el alma si te abrazo con el alma cambia toda la energía dice Tania gracias gracias Carlos por siempre acompañarme este Hamilton también relax sentí una brisa fresca que que linda me pone feliz me pone feliz todo lo que hacemos para sanar siempre es es un pasito para ir evolucionando todo mi amor gracias gracias bueno me voy a poner llorar si sigo así me voy a poner llorar acá este así que bueno gracias a todos los que entraron los que pasaron este estaba pensando que muy probablemente para para marzo abril fines de marzo abril yo ya voy a volver a abrir un somos energía para las personas que me estuvieron preguntando este o me estuvieron escribiendo que a veces entran a la web y me escriben este obvio que contesto pero para que sepan por aquí voy a estar organizando uno siempre son online y presenciales por ahora si así que los que quieran aprender a mover la energía bueno me pueden ir escribiendo si que no sea el valor del curso tu problema para hacer el curso también si escribime consultame y este yo quiero que sean muchas las personas que aprendan a mover su energía así que Egle hermana de de corazón otra hermana gracias este bueno abrazo a todos a todos ustedes y nos vemos prontito seguro que hago charla la próxima si charlamos me hacen preguntas y digamos vengo por ahí con menos producción pero hablemos de lo que ustedes tengan ganas si beso grande y bueno que todos sean muy rico ahora gracias por los corazones chau 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 chau